Hola a todos, este es Alodoc, el espacio de salud y bienestar en Telemedellín. Gracias por estar ahí acompañándonos. Siempre nos han dicho que hacer ejercicio es un hábito saludable que debemos seguir. Sin embargo, excedernos en el ejercicio puede ser nocivo para la salud y trae enfermedades. ¿Cuáles? Te lo contamos en Alodoc. Bienvenidos. Claro que debemos hacer ejercicio, por supuesto, no hay un doctor que no recomienda hacer el ejercicio. Pero, ¿qué pasa con el exceso que también se está volviendo habitual y que está trayendo bastantes problemas a la salud? Vamos a hablar de este tema con Fabián Restrepo, licenciado en Educación Física y Deportes. Adelante, qué gusto tenerlo Fabián con nosotros. Buenas tardes Diana, ¿cómo estás? Muy bien, mucho me lo habían recomendado hasta que por fin. Hasta que por fin se dio el día. Bueno, ¿cómo sabemos Fabián si nos estamos excediendo en el ejercicio? Bueno, hay unos signos y unos síntomas. Unos signos es lo que vemos y unos síntomas es lo que sentimos. Signos cuando empezamos a dormir de manera alterada, tenemos alteraciones del sueño, tenemos unas pérdidas en el apetito, tenemos unos cambios en el genio, nos volvemos más irritables y sentimos fatiga constante. Tenemos una sensación de cansancio todo el día, no nos concentramos de manera adecuada porque nuestro cerebro está sobredemandado en actividad. Entonces, esos son signos de manera muy general que están mostrando cierto sobreentrenamiento. O sea, un fenómeno que sucede en personas que de pronto no están regulando su actividad física durante el día, porque recordemos que nosotros no solamente hacemos ejercicio en el día, sino que tenemos que cumplir con unas actividades físicas durante el día. Nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestra casa, nuestros hijos, nuestras familias, son actividades que suman al gasto energético del día y cuando sobrepasamos ese gasto, entonces viene una demanda que el cerebro debe asumir y descansar para recuperarse. Pero si no tenemos esas pautas de recuperación que vamos a hablar más adelante de ellas, entonces entramos en un proceso de sobreentrenamiento, inducido por la actividad física que hacemos en el día. Bueno, ¿qué es lo que sucede con estas personas? Porque comienzan a hacer ejercicio de manera normal, pues la rutina, lo que a todos nos recomiendan, pues como por salud, pero se va volviendo crónico o se va volviendo como una especie de adicción este tema de hacer cada vez más. ¿Qué es lo que sucede en el organismo o en la mente de quienes hacen ejercicio? Los procesos a nivel nervioso que suceden durante el ejercicio, se encadena una serie de fenómenos que todavía la ciencia no se explica el por qué sucede, pero eso es la satisfacción que genera el ejercicio cuando terminas tu sesión de entrenamiento, cuando terminas tu sesión de ciclismo, de la actividad que más te gusta, genera endorfinas, genera dopaminas, que son hormonas de bienestar. Y eso es saludable para el cerebro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando mi mente dice que quiero hacer más, pero no puedo, porque estoy cansado, ¿sí? Ya no me he recuperado de mi sesión, pero yo lo quiero hacer, ¿cierto? Sobrepaso un rango de recuperación normal del cuerpo, ¿sí? Y empiezo a entrar en esas fases de sobreentrenamiento. ¿Qué es lo que pasa mentalmente? Que yo siempre vamos a tener, estamos hoy en día en el boom de las redes sociales, siempre estamos bombardeados por sobreinformación, sobre todo en ejercicio, ¿sí? Entonces vemos a los influencers que hacen sus rutinas y yo también la quiero hacer, vemos a nuestro atleta favorito mostrando algunos de sus ejercicios de entrenamiento y yo también lo quiero hacer. Es decir, vemos una cantidad de gente haciendo ejercicio, pero yo también la quiero hacer. Es cierto. Y muchas veces no tenemos en cuenta nuestros límites, no tenemos en cuenta que a lo mejor ese atleta que yo estoy viendo, él vive de eso, ¿sí? Él vive del deporte y requiere ciertas cantidades de ejercicio para vivir de su deporte, ¿sí? Porque nosotros muchas veces no somos conscientes de eso y queremos igualar esas marcas, queremos ser como ellos cuando nosotros no vivimos del deporte. Simplemente hacemos actividad física con unos fines estéticos o con unos fines de salud para estar bien, para estar mejor cada día, pero sobrepasamos esos límites y ahí es donde vienen los problemas por exceso de actividad. Exactamente, Fabián, entonces, ¿cuál podríamos decir que es el tiempo recomendado para hacer un ejercicio? ¿Con qué frecuencia para no llegar o no cruzar mejor ese límite ya al exceso? Bueno, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, la OMS, tienen unos lineamientos que para buscar fines de salud yo debo entrenarme tantas veces a la semana, tanto tiempo en el día, pero son lineamientos muy generales que muchas veces no se atañen al tiempo del usuario, del cliente o del paciente, ¿sí? Porque nuestras, digamos, obligaciones laborales, académicas, sociales, solo nos dejan una hora para entrenar al día. Profesores, que yo solo puedo entrenar una hora al día. Pero está bien, ¿o es poco, Fabián? Depende. Cuando yo tengo un deportista que vive el deporte, una hora es muy poco, sobre todo cuando su disciplina deportiva no dura una hora, dura hora y media, dos horas. Un tenista, ¿cuánto dura un partido de tenis? Puede prolongarse hasta cinco horas cuando son cinco sets. Un futbolista, una hora y media. Pero personas del común, que queremos hacer el ejercicio por salud. Exactamente. Cuando lo que buscamos es fines salud o fines estéticos, se recomienda una hora, hora y cuarto, hora y veinte de ejercicio. ¿Qué debe contener esa sesión de entrenamiento? Debe contener una parte de calentamiento, ¿sí? De alistamiento del cuerpo para la actividad intensa que se va a realizar. Una parte central, que es el objetivo de lo que busca el cliente o el paciente o el usuario, ¿sí? Y una parte de enfriamiento o cool down, que llaman, para que el cuerpo acelere ese proceso de recuperación, ¿sí? Y una parte metodológica en la que se le recomienda al usuario qué hacer durante el día, cuando, por ejemplo, personas del común, como tú y yo, tienen que permanecer sentadas mucho tiempo, que esa es como la nueva enfermedad de este ciclo, ¿sí? Permanecer quietos mucho tiempo durante muchas horas. Bueno, más adelante vuelvo y le pregunto, porque seguimos con esta inquietud de qué es lo recomendable y qué no. Repasemos, Fabián, entonces, cuáles son esos signos de exceso de ejercicio. Vamos a mirar. Algunos de ellos, se tarda la recuperación, Fabián, usted ya también lo mencionó. Nos demoramos en sentirnos otra vez tranquilos, aliviados, luego de hacer ese ejercicio. Se tiene menos resistencia. Podemos llegar a ese límite, digamos, de no ser como antes. En cuanto a límites, a metas, a objetivos. Las pulsaciones aumentan en la mañana, es decir, desde que nos despertamos, sentimos que estamos acelerados y con el corazón más rápido que siempre. Es más difícil dormir, conciliar el sueño nos cuesta, puede ser otro de esos signos. Se siente un dolor extremo y persistente, sobre todo cuando abusamos de algún ejercicio en particular. Y se siente cansancio general. Desde que nos despertamos, sentimos que el cuerpo no descansó. No se obtienen resultados, que esto incluso enfurece más a las personas que siguen haciendo el ejercicio y no lo logran, o ven que no lo logran. Y ya también usted nos contó ese mal humor. Y la irritabilidad. Con el que podría permanecer la persona durante el día. También hay otros sentimientos que afloran. Más tristeza, más frustración, ansiedad, pesadez en las extremidades. Bueno, estas son simplemente algunas, complementando un poco las que usted ya nos contó. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa entonces con las personas que tienen, por decir algo, máquinas en casa? Hay un caminador, o hay una elíptica, o hay una bicicleta. ¿Cuál es la recomendación? Porque generalmente cuando se va a consulta donde un doctor dice, 30 minuticos al día. 40 minuticos al día. Entonces, este tiempo no es suficiente. La primera recomendación que yo le hago al usuario que tiene equipos en casa, es vamos a consultar medicina deportiva. Esa rama de la medicina que es especialista en el deporte y en la actividad física para la salud. Vamos a consultar a medicina deportiva porque medicina deportiva nos arroja unos resultados de unos test que ellos ya tienen implementados para saber el estado actual de la persona. Una de las cosas que nosotros como profesionales tenemos y debemos seguir implementando a lo largo de la aplicación de nuestra profesión es una anamnesis en el primer encuentro con el usuario. Es decir, cuál es el estado de salud de esa persona. La primera recomendación que yo le hago a los televidentes es valores por medicina deportiva. Medicina deportiva es un paso fundamental porque te va a guiar o nos va a guiar a nosotros como profesionales y te va a recomendar como usuario, cliente o paciente cuál es el norte que debes seguir sin alejarte de tu objetivo. Por eso es que mi objetivo es bajar de peso. ¿Estás seguro que alzar pesas me va a ayudar? Eso no lo va a decir medicina deportiva. Entonces, medicina deportiva es como nuestro norte, ¿cierto? Digamos que la persona es aparentemente sana. Es una persona que tiene varios equipos en casa. Metodológicamente, tú puedes entrenar tanto la parte cardiovascular como la parte de fuerza o fortalecimiento dentro de una misma sesión. Los últimos estudios del entrenamiento de fuerza dicen que sin importar el orden que tú pongas los factores, el producto o la ganancia de fuerza va a ser igual. Es lo que es lo que nos interesa a nosotros mantener los niveles de fuerza a lo largo de nuestra vida porque eso es lo que nos va a dar independencia cuando ancianos. Para levantarnos de la cama, para caminar, para subir escalas, es la capacidad que tengan tus músculos de generar fuerza. Entonces, no importa cómo empieces. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la prioridad? ¿A qué le vas a dar prioridad? ¿Quieres ser fuerte o quieres ganar resistencia cardiopulmonar? Profe, yo quiero enfocarme en el entrenamiento cardiovascular. Listo. Entonces, vas a, de esa hora que tú tienes disponible, como hablamos, vamos a dedicarnos un poco más a esa parte. Entonces, vamos a hacer media horita, vamos a hacer 40 minutos, 45 minutos de esa parte cardiovascular y vamos a hacer un trabajo corto de fuerza. Listo. Fabián, te invito a que miremos cuáles podrían ser las consecuencias del exceso de ejercicio. Claro que sí. Entonces, conversamos brevemente sobre cada aspecto, algunos de ellos, y seguimos hablando sobre sus recomendaciones. Claro que sí. La vigorexia, entonces, es una de esas consecuencias que es ese trastorno en el que la persona se ve menos musculada de lo que está y se obsesiona por tener el cuerpo cada vez más de esta manera. Esta es, digamos que, la más frecuente o la que suele ocurrir cuando hay exceso de ejercicio. Sí. La runorexia puede aparecer porque la persona sufre una autoestima baja y sufre el vacío corriendo en exceso. Ahí quería preguntarle algo, Fabián. Es una moda, salir a correr es moda, lo vemos todo el tiempo en las calles de la ciudad. ¿Cuándo es exceso? ¿En qué momento? La pregunta es el para qué corro. ¿Cuál es el objetivo de correr? Para muchos, no, es que correr me desestresa. Listo, si correr es tu válvula de escape del día a día, ¿cuánto vas a correr? ¿Cómo vas a correr? ¿En dónde vas a correr? No es lo mismo correr en la avenida Las Vegas, que es plano, a correr por las transversales, que es un paisaje mucho más altercado. ¿Cierto? Para ganar capacidad cardiovascular no es necesario correr grandes distancias para mejorar. ¿Estamos hablando de kilómetros? Kilómetros, o sea, yo por día no necesito correr 10 kilómetros para mejorar mi capacidad cardiopulmonar. Normalmente se recomienda correr o trotar para mejorar esa capacidad. Pero si yo quiero bajar de peso, hay alternativas más saludables que solamente correr. No necesito correr 10 kilómetros diarios. Puedo correr 2, caminar 1, correr 1, caminar 2, acumular entre 4 y 6 kilómetros diarios y eso es suficiente gasto para una persona normal. Normal, sí. Pero si la persona es atleta y vives de correr, eso es otro cuento. Esos ya están a otro nivel, Fabián. Rhabdomiólisis, alteración de las células musculares que causan alteraciones para el organismo y pueden llegar a ponerse incluso en riesgo la vida de una persona cuando esto sucede. Continuamos revisando estas consecuencias. Lesiones musculares y articulares en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no descansa lo suficiente. Pregunta puntual. Bueno, el descanso es fundamental en el proceso de entrenamiento. Básicamente el proceso de entrenamiento está soportado en una mesa de tres paticas que se llama entrenamiento, descanso y nutrición. Si tú quitas una de las paticas de esa mesa, ¿la mesa qué? Se nos va a venir abajo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo quito el pilar de descanso, duermo menos, descanso menos, hago actividades que me generan descanso cada vez menos por mis labores o porque me excedo en ejercicio, porque entreno mucho más. Entonces vamos a entrar en un proceso de sobreentrenamiento. ¿Cuánto debo descansar? Nuestro sistema nervioso, llámese cerebro, nervios, médulas, solo necesita entre cuatro y cinco horas para recuperar su función completa. Pero nuestro aparato locomotor, músculos, tendones, ligamentos, todas esas partes que permiten nuestro movimiento requieren de seis a ocho horas de descanso para alistarse a una nueva sesión de entrenamiento. De ahí la importancia de dormir bien, no solo descansar, sino dormir bien. En este momento yo estoy en estado de descanso, yo no estoy agitado, pero no estoy dormido. ¿Pero si se recomienda entonces por lo menos un día o dos a la semana parar? Depende de lo que hagamos. Si vamos a hacer ejercicio en el gimnasio, la recomendación que yo le hago a mis clientes, usuarios o pacientes es haga las actividades que a usted le gustan en los días de descanso, que pueden ser actividades físicas también. Por ejemplo, bailar. Bailar se considera un ejercicio físico. Voy a bailar una hora, una clase de rumba, es ejercicio físico, pero es una actividad diferente a lo que normalmente hace conmigo. Y es una especie de descanso entonces, por lo menos la mente descansa. Es un descanso activo, es un descanso activo. De los siete días puedes entrenar cinco, cuatro, hacer dos actividades que te gusten, yoga, pilates, natación, y dejar un día absolutamente nada. Me parece perfecto. La dos es perfecta. Envejecimiento también puede ocurrir, puede ser una de esas consecuencias cuando hay un esfuerzo excesivo porque acelera el desgaste de las articulaciones. Es decir, esto es irónico, supuestamente el ejercicio ayuda a mejorar las articulaciones, pero resulta que si se hace mucho ejercicio, pues es contraproducente. Sí, tenemos los dos extremos. Tenemos la persona que usa mucho sus articulaciones, por ejemplo, el atleta que vive del deporte, que utiliza sus articulaciones a máxima intensidad, todos los días, sí, y tenemos la persona que no lo hace, pero del todo, o sea, el sedentario, sedentario, sedentario. Hay que ubicarse en la mitad. Hay que buscar un equilibrio entre no ser el superatleta, pero tampoco quedarme quieto. Es donde están las dosis recomendadas de ejercicio, lo que te he mencionado antes, sí, hacemos ejercicio cuatro, cinco días, un otro día, dos días, y un día descansas. Eso mantiene nuestras articulaciones aliviadas a lo largo del tiempo, porque el ejercicio induce a que mis huesos se pongan más fuertes y tenga una vida más larga. Síndrome de sobreentrenamiento puede provocar sentimiento de fatiga, insomnio, depresión, pérdida de vigor, como ya todo esto lo hemos mencionado. Seguimos revisando. Otra consecuencia del exceso de ejercicio son los problemas cardíacos que pueden llegar y aparecer también propensos a desarrollar alguna cardiopatía incluso, como la fibrilación auricular, al llegar a los 60 años. O sea, son enfermedades que pueden empezar a notarse, pero ya a los años. Pero ya, sí, con la suma. Con la suma. Con la suma. Es muy, muy, es poco común encontrar personas muy jóvenes con ese tipo de manifestaciones. De ahí que viene la valoración de quién? De medicina del deporte. Exactamente. Sí, por eso nosotros, nosotros los entrenadores vivimos pegados de ellos, ¿sí? Porque ellos son los que nos dan el norte. Cuando la persona manifiesta alguna patología, cualquiera que sea, en cualquiera de sus órganos, o en su sistema locomotor, ellos son los que nos dicen cómo se debe hacer el trabajo dirigido para esa persona. Muy bien, Fabián. Y finalmente, descenso del sistema inmune, se manifiesta con más resfriados, fiebres, dolores de cabeza y comienzos de otras enfermedades. Esto, como resumen entonces de las consecuencias posibles por excederlos en ejercicio. Una pausa muy breve en Alodoc. Ya regresamos para seguir hablando de este tema. Estás viendo a Alodoc. Regresamos a Alodoc, hablando de consecuencias del exceso de ejercicio. Fabián, lo invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes, ¿le parece? Claro que sí. Aquí está la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Camilo Posada y mi pregunta es la siguiente. Pensamos que entre más cardio hagamos, más adelgazamos. Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales? Más cardio, más adelgazamos. ¿Mito? ¿Realidad? Hola, Camilo. Muchas gracias por esa pregunta. Es muy interesante y es lo que más encontramos en el medio. Mientras más cardio hago, más pérdida de grasa quemo. Eso es un mito, ¿sí? El hecho de gastar más energía no quiere decir que vaya a adelgazar más, ¿sí? El secreto para bajar de peso no está en el gimnasio, está en la cocina. Yo tengo que aprender a alimentarme mejor para bajar de peso. Eso quiere decir que debo entrar en un déficit calórico, es decir, ingerir menos energía desde ciertos alimentos. No es de todos, no es cortar los carbohidratos, no es cortar las grasas, no es cortar las proteínas, no es aprender a comer. ¿Y eso lo hace quién? Un nutricionista. No lo hace el entrenador, lo hace él, un nutricionista. Nosotros ayudamos por medio del ejercicio a que ese aumento del gasto calórico sea mejor y sea más óptimo, ¿sí? Para tener una calidad muscular mejor. Porque el músculo me ayuda a bajar de peso, pero hay que saber entrenar. Excelente, Fabián. Vamos a escuchar la segunda pregunta y contestamos. Esta es la consulta. Hola, a los dos. Mi nombre es Wendy Casaneda. Mi pregunta es, ¿el ejercicio en exceso genera adicción? ¿Necesita terapia psicológica? Los adictos al ejercicio, ¿cómo se recuperan? ¿Un acompañamiento psicológico? Exactamente. Nosotros pensamos que por ser entrenadores lo podemos resolver todo. Somos unos grandes oyentes porque tú como usuaria vienes con tus problemas, yo te escucho, pero no los puedo resolver todos. Nosotros hacemos parte de un grupo interdisciplinario para trabajar, deportología, nutrición, en estos casos, asistencia psicológica. Los problemas de vigorexia, de ronorexia, anorexia, todos esos problemas no nos competen a nosotros, le competen al psicólogo. Muy bien. Por medio del ejercicio vamos a tratar de que esas manifestaciones sean menores o a minorar los síntomas. Las personas que tienen, por ejemplo, ansiedad y depresión. El ejercicio funciona muy bueno como un fármaco natural, hasta cierto punto. No lo es la solución completa porque hay un punto en que se requiere farmacología. Pero la adicción que genera hasta cierto punto es saludable siempre y cuando tú estés dentro de los rangos de entrenamiento normales y te guste y te haga falta entrenarte. Ahí es saludable, pero cuando empiezas a enfermarte o dejas de hacer cosas que son tus obligaciones por entrenarte, se vuelve un problema. Se vuelve compulsivo, ejercicio compulsivo. Javier, ¿usted personalmente recomienda estos suplementos orales? Estamos hablando de fibras, de proteínas, de energizantes, todo lo que las personas usan, los que hacen ejercicio. Digamos que para fortalecer sus músculos, para tonificar, para crecerlos, otros para adelgazar. ¿Eso está bien? Personalmente no los recomiendo. Como te digo, el norte de nosotros, medicina deportiva y todo lo que no esté avalado por la ciencia, pues simplemente no lo usamos. No es que no sirva, puede que sí sirva, pero personalmente yo no lo uso. Los quemadores de grasa para bajar de peso, eso no está en una evidencia científica de que sí es real. Los casos es que a mí me sirvió, eso son anecdóticos, eso a mí no me sirve, como si eso no es ciencia. Entonces yo personalmente no los recomiendo. Las proteínas, las proteínas las puedes obtener desde la comida natural. Mientras más natural puedas comer, tu cuerpo te lo va a agradecer mucho más. Entonces que los pre-entrenos, que este tipo de cosas, normalmente yo no las recomiendo. Porque tu cuerpo viene con una predisposición para el ejercicio, no es necesario ingresar químicos o fármacos o polvos para inducir al ejercicio. Tú lo puedes hacer de manera muy natural y mientras más natural lo hagas, más ganas vas a tener. Por supuesto, y el cuerpo lo va a agradecer como usted lo dijo, Fabián. Finalmente, breve, en un minutico, recomendaciones para nuestros televidentes, para los fanáticos del ejercicio. Claro que sí. La recomendación para aquellos que son amantes del entrenamiento cardiovascular, no dejen de entrenar la fuerza. Eso es importante. No es su prioridad, porque tu prioridad es, te gusta hacer el cardio, ¿sí? Pero no dejes de hacer el fortalecimiento para tus miembros inferiores, para tus miembros superiores y para tu zona central, ¿sí? Para aquellos, el contrario, que solo hacen entrenamiento de fuerza, el entrenamiento cardiovascular también es necesario. Necesitas un corazón fuerte, necesitas unos pulmones fuertes y necesitas una circulación a nivel general óptima para que tu entrenamiento sea de mejor calidad. Perfecto, gracias por esa recomendación y por acompañarnos en Alodoc. Ya sabemos, entonces, Equilibrio y, por supuesto, como siempre, consultar a especialistas. Gracias también por acompañarnos, alodoc.tlmedellin.tv. Cuéntenos, ¿qué tema le gustaría? Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!